Música Gracias por ver el video. Yo no puedo entender, si estoy aquí no sé, y eres azul, no, este no es mi hogar, están abriéndome, soy azul. ¡Woo! Esta ya no es mi piel, en el espacio me quedé, todo es azul. Las estrellas me quieren ver, me fui y no regresé, y ahora soy luz. ¡Woo! 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 No puedo comprender, qué es lo que hay aquí. Estos seres en mi cabeza, ¿qué quieren de mí? Tú quieres creer, yo quiero olvidar, ellos no son los inventados, ellos están aquí. Escucho dentro de mí, vienen otra vez. Estos seres en mi cabeza, ¿qué pensarán ellos en mí? ¡Woo! 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 ¡Woo!